Mire, la iniciativa es una alternativa que nosotros hemos presentado en función de que creemos de que el proyecto presentado por el señor gobernador no va a lograr los consensos necesarios, no va a lograr el número necesario para que la Cámara manifieste su vocación de reforma, porque en definitiva todos sabemos que por los tiempos tan cortos como están planteados, por obviar mecanismos de elección como es el de las internas abiertas, obligatorias y simultáneas, lo que está escondiendo es la reelección de un futuro gobernador y la posibilidad de que éste pueda competir en las próximas elecciones, tratando de ver si hay una convención que lo habilite para hacerlo. Y a nosotros nos parece que ese proyecto va a fracasar. Entonces lo que no queremos casualmente es lo que fracase, la cuestión que para nosotros es central, que es de fondo, que es modificar la constitución de central. Darle a los santafesinos una constitución que sea la que marque los lineamientos futuros para las próximas generaciones, para las próximas décadas, económicos, políticos, sociales, culturales, todo lo que una constitución tendría que tener y además que se emparente con estatutos que tiene la constitución nacional que nuestra provincia no tiene. Y en ese sentido planteamos que la elección de los diputados constituyentes se haga con el próximo elección a gobernador, una elección que nadie sabe quién va a ser el gobernador, que además tiene absoluta transparencia, nos da igualdad de posibilidades a todos los sectores, y le ponemos una fecha cierta de inicio a la convención. Porque también la otra preocupación es que si no, el oficialismo a lo mejor no logra, el objetivo principal que era tratar de buscar la reforma, por la base de la reelección, terminen encajoneando la medida. Y entonces nosotros le decimos que queremos que funcione a partir del primero de marzo del año 2020. ¿Cuáles son las diferencias con su proyecto y el presentado por el gobernador? Mire, tenemos diferencias notorias en el mecanismo de elección de los convencionales. A nosotros no nos parece correcto que se tome la provincia como distrito único, porque la mayoría de los convencionales van a terminar siendo de los principales centros urbanos. Creemos que habría que elegir con un sistema mixto, que es el que proponemos nosotros. Decimos que tiene que haber una elección de dos representantes por cada departamento. ¿Y por qué dos? Porque queremos que efectivamente se lleve adelante el tema de la ley de paridad, de que se pueda hacer. Eso nos daría 38 convencionales, porque la Constitución marca que son 69. Los otros 31 sí elegirlo por distrito único, y entonces llegaríamos al núcleo de tener la cantidad de convencionales como marca la actual Constitución. Y después tenemos diferencias que son desde el punto de vista que son centrales, en cuáles nosotros creemos que son cuestiones que sí o sí se hacen indispensables de tratar, y para eso fijamos la autonomía de los municipios, la unificación de mandatos de presidentes comunales conjuntamente con intendentes. Le damos un rango constitucional al Consejo de la Magistratura, pero planteamos cómo nosotros suponemos que tiene que estar integrado. Decimos que tiene que estar integrado a las universidades públicas y privadas. Le incorporamos a los trabajadores, que estén presentes los legisladores. Le damos autonomía de funcionamiento a través de que ese Consejo de la Magistratura maneje sus propios recursos. Planteamos que los trabajadores judiciales, me refiero a los funcionarios del Poder Judicial, a los 75 años dejen el cargo. Hablamos de la necesidad de establecer un mecanismo de elección de senadores y diputados de una forma que se renueven por mitades, como lo hace la elección nacional. Estamos estableciendo una serie de diferenciaciones que nos parece que ya gozan de consenso, que están absolutamente habilitadas por la sociedad. Otro núcleo que decimos que tiene que resolver los constituyentes, que nosotros sí ponemos los títulos, porque la Comisión Reformadora, digamos, las cámaras tienen que manifestar esto. ¿Qué decimos? Que definan el tema del gobernador y el vice, si efectivamente tienen que ser reelectos. ¿Cuál es el rol que se le quiere dar al Consejo de la Magistratura? Si vamos a incorporar mecanismos de democracia semidirecta, la concursa popular o el referendo, en este tipo de cuestiones, eso lo dejamos librado a la voluntad de los convencionales. Y hay una tercera parte, que para nosotros nos parece que es absolutamente intocable, que la sintetizamos en tres ejes. El primero, que el gobernador no pueda gobernar por decreto de necesidad y urgencia. La segunda, que le respete los poderes que tiene tanto el Poder Judicial y el Poder Legislativo, sin que se le cercene ninguna facultad. Y el tercero, que se hace para nosotros también vital, está vinculado a que se sostengan las dos cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Son bien marcadas las diferencias que está planteando. Ha sido muy didáctico Rubio al explicarlas, pero a mí particularmente me ha hecho un poco de ruido fueron estas declaraciones que ha hecho el propio gobernador, de que se viene hablando de reforma constitucional desde hace 20 años. ¿Es realmente así o solamente se ha discutido dentro de la política este tema y no puntualmente en la sociedad? Yo creo que ese es el error que se viene cometiendo y creo que este gobierno también cometió. Que queda sujeto a la discusión de la política, donde además el eje de la comunicación. Si usted le pregunta a cualquier vecino de Santa Fe, si cree que hay que reformar la Constitución, es muy probable que le diga que sí. Ahora, si usted le pregunta por qué razón, seguramente le va a decir que no sabe. Los argumentos. Porque los argumentos que se han brindado están más vinculados a la reelección del gobernador o a los mandatos de los funcionarios, que a la incorporación de derechos, que allí es donde nosotros tenemos que avanzar. Por eso a nosotros nos parece que 40 días es un término muy exiguo. Nosotros planteamos que la convención tiene que funcionar como mínimo 120. Y le damos la posibilidad de que se prorrogue a sí mismo por 60 días. O sea, tenemos un plazo de 6 meses. Que nos parece un plazo mucho más prudencial y mucho más efectivo para que la convención funcione. Es decir, que usted considera que no va a salir aprobada la reforma de la Constitución o por lo menos la necesidad de que la provincia tenga una reforma de la Constitución en 40 días. En la Cámara de Diputados tengo la certeza. Por eso insisto, nosotros presentamos esta alternativa en función de que no queremos que cada duque la cuestión de fondo. Porque la cuestión de fondo, ¿cuál es? Si es verdad que todos somos reformistas. Si es verdad que el oficialismo tiene vocación de reforma. Que todos los partidos de oposición decimos lo mismo. Bueno, pongámosle fecha cierta. Y tengamos un método de elección en el cual en la próxima elección provincial que todo el mundo ya tiene tomada para sí. La boleta única vino para quedarse. La gente sabe cómo es el mecanismo de elección. Bueno, habrá que agregar una nueva boleta que incorpore a los diputados constituyentes. Y le ponemos una fecha de funcionamiento en un año que no es electoral, como es el 2020. Que comienza a partir del 1 de marzo por 6 meses. Además estamos hablando de un gobierno que recién va a comenzar. Entonces nadie sabe quién va a ser el próximo gobernador. Y le sacamos cualquier tipo de connotación o de interés particular. En cuanto a ese punto tan importante que es la reelección a gobernador, ¿cuál es su opinión? Mire, yo con respecto al tema de la reelección del gobernador, creo que lo merece. Creo que como mínimo un mandato más tiene que tener. Y creo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el balotaje. Si nosotros le estamos estableciendo un mecanismo determinado, me parece que no tiene sentido. Creo que además, y me hago cargo de lo que digo, la gente no vota por la positiva en un boletaje, vota en contra de. Entonces no me parece prudencial. Creo que la gente tiene que votar en positivo. Y si usted gana por un voto, ganó. Rubio, vamos a cambiarlo de tema y hablar de una de las principales problemáticas que aqueja a los vecinos, de todo el país prácticamente. El tema de tarifas. ¿Qué opinión merece? Y me gustaría que retome un ejemplo que ha dado usted en algún momento puntualmente cuando se presentó este proyecto unificado dentro de la legislatura, en donde aclaraba determinados aspectos sobre los conceptos que figuran en las boletas. ¿Qué se puede decir de este tema? Bueno, vamos a dividir la respuesta en dos partes. La primera es la que tiene que ver con el gobierno nacional. La verdad que me parece una actitud absolutamente demagógica del presidente, una decisión arbitraria que le traslada las responsabilidades a las provincias y el gobierno nacional no pone absolutamente nada, que viene siendo el que viene llevándonos a esta situación de desastre que viven las familias argentinas y fundamentalmente las santafesinas. Porque se ha convertido en una tarifa que se ha convertido en impagable. Esta es la primera cuestión. La segunda parte de la cuestión es que nosotros en Santa Fe sí podemos hacer cosas. Porque parecería de que toda la responsabilidad y toda la culpa está centrada en el gobierno central. Y yo diría que gran parte, pero también en Santa Fe nosotros podemos hacer alguna cuestión. Y usted se refería a lo que yo mostré cuando presentamos el proyecto de los 15 legisladores de distintos bloques que le pedimos al gobernador Lichis que retrotraiga la tarifa a noviembre del año pasado. ¿Yo qué mostraba en ese momento? Usted cuando analiza la tarifa tiene un componente que está vinculado al consumo de acuerdo a la cantidad de kilovatts. Pero inmediatamente posterior usted ve en la factura que debajo hay una serie de leyes y ordenanzas que también el vecino termina pagando que significan un porcentaje altísimo. A ver, usted tiene un 0,6% de la factura que está vinculado a la lectura de medidores. Tiene un 6% que la empresa provincial de energía le devuelve a cada municipio por el uso del espacio público. Tiene un 13.40% que dice cuota de alumbrado público. Usted está pagando por el alumbrado. Ahora usted paga una tasa de alumbrado y limpieza y barrido. Allí no hay una doble imposición en este sentido. Usted está pagando un 1,5% de electrificación rural. Yo entiendo que tiene que haber una cuestión solidaria entre los vecinos de las grandes ciudades con el interior. Ahora, eso tiene un plazo determinado y un tiempo determinado. Habrá que ver si esto se cumple. Nosotros, ¿qué hicimos en la legislatura? El 15 de junio del año pasado se votó un proyecto de mi autoría donde le pedíamos al gobernador que analizáramos esta cuestión. Porque a lo mejor esto que yo estoy diciendo no es correcto. A lo mejor yo estoy equivocado. Puede ser que estos porcentajes haya alguna incidencia que tengan que ser sostenidas. Ahora, a mí me parece que nosotros de la provincia podemos hacer un esfuerzo. Y no hay que minimizar porque algunos dicen no, bueno, es un porcentaje mínimo. Y si es que es tan mínimo, ¿por qué no lo bajamos? Porque eso significa por lo menos demostrar voluntad, tratar de ayudar a pequeños comerciantes. Nosotros cuando recibimos a la multisectorial que nos venía a plantear el tema de las tarifas, hay comerciantes panaderos, granjeros, maxiquioscos que los estamos obligando a que vayan a la marginalidad porque esa gente no puede pagar más la tarifa y termina enganchada del sistema. Esta es la verdad y todos lo saben. Lo saben el gobernador, lo saben los legisladores, lo saben los funcionarios de la EPE. Entonces, es un tema que tenemos que abordar y que tenemos que tomar. Esto es lo que le estamos pidiendo al gobierno. ¿Y ante ese pedido que le hicieron al gobierno provincial, recibieron algún tipo de respuesta? Desde junio a la fecha todavía ninguna. Bien, bien. Y otro de los componentes del que se ha hablado es el IVA, Rubio, ¿no? Sí. Que es el más grande, por así decirlo, que tenemos que abonar. Se estaba pidiendo retirarlo, pero si uno se pone a analizar, incluso hubo declaraciones de funcionarios nacionales en el día de ayer, el monto que después regresa a las provincias es sumamente significativo. Bueno, pero allí había un esfuerzo compartido entre nación y provincia. Porque en definitiva lo que están haciendo, si se sostiene la cuota del 21% del IVA, el gobierno nacional no pone nada. El gobierno nacional lo que ha hecho ha tomado una decisión política de dejar de trasladarle los subsidios a la población y cargar el costo a las tarifas. Con el argumento de que el gobierno anterior, ya llevan 30 meses gobernando. Eso ya pasó. El problema lo tiene la gente hoy, tenemos que definirla en cuestión hoy. Entonces nosotros lo que estamos diciendo que en Santa Fe, yo la recorro a la provincia, créanme que lo que les digo en cada lugar que voy, el primer problema no es la constitución, es la tarifa. Y en cada uno de esos lugares la gente no puede pagar. No es que no quiere, no tiene agotada la capacidad de pago. Entonces el gobierno se tiene que hacer cargo de esta situación. Entonces, pregúntenle a los empleados de la empresa Provincial Energía, tomemos un valor de cada 100 gente que le sacan el medidor, ¿cuántas se vuelvan a conectar? Apenas se llega al 50%. ¿Qué hace el otro 50%? ¿Se alumbra con vela? Mentira. Pasa el sistema ilegal. Esta es la realidad. Entonces, tenemos que abordarlo al sistema. Por eso yo a veces discuto con el ingeniero Litsch de que es verdad que el problema es el gobierno central. Pero también nosotros tenemos que tener alguna política autónoma. Para eso necesitaríamos una cuota mayor de audacia del gobierno provincial. No solamente en el tema tarifario. No teníamos que hacer en el tema tributos, nosotros no estuvimos de acuerdo cuando se firmó el pacto fiscal. Porque la gobernadora Vidal de Buenos Aires puede decir muy cándida y muy fresca que baja los impuestos en la provincia de Buenos Aires, lo que no dice de que a costa de todos los argentinos recibe 44 mil millones de pesos en el año 2018 y 25 mil millones en el año 2019. Recibe 69 mil millones de pesos que ponemos todos los argentinos para la provincia de Buenos Aires. La espalda muy fuerte. También tenemos que ser justos. Si a nosotros nos pagaran los 50 mil millones de pesos que nos debe el gobierno nacional a lo mejor podríamos tener una actitud distinta en Santa Fe. Entonces pongamos todas las cosas sobre la mesa. Ahora la cuestión final la gente no puede pagar. Esta es la realidad. Diputado, lo cambio de tema y me refiero a lo que fue la intervención del partido justicialista a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece esto? La verdad que uno cuando lee el fallo es un fallo que tiene más consideraciones políticas que jurídicas y a partir de allí lo que me hace pensar es que hay una intencionalidad y si uno tiene una intencionalidad la pregunta que se hace es a quién beneficia. Creo que dividir al principal partido de la oposición beneficia al gobierno. Digo, esta es la oposición que yo tengo y lo que me preocupa notablemente que algunos viejos dirigentes de mi partido en función de defensa de los sagrados preceptos del peronismo terminen siendo funcional al macrismo porque en definitiva nosotros venimos haciendo todos un gran esfuerzo para ver si podemos llegar a esa cosa que nos piden los compañeros que nos pide la sociedad que es que el peronismo funcione en un marco de unidad y a esa unidad tenemos que llegar desde la diversidad tenemos que llegar desde la posibilidad que los distintos sectores internos se puedan expresar que todos los dirigentes se puedan presentar en una compulsa y que a partir de allí después digamos quiénes son los que van a conducir que además de ser legales sean legítimos cosa que yo también reclamo en Santa Fe nosotros tenemos una conducción legal no tenemos una conducción legítima hay que terminar con la rosca de dirigente no hay que tenerle miedo a aquel afiliado voto no hay que tenerle miedo no hay que tenerle miedo